¡Rubio, Rubio, Rubio! ¡Uf! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Cuántos likes al siguiente aquí en el que en vivo? 600 likes y todos suscritos con la campanita ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡No, tío! ¡Hermanito! ¡Se ha terminado la película! ¡No me lo creo! ¡Pero sí, se me ha pasado súper rápido, ¿verdad? ¡Sí me he comido las palomitas en el primer minuto! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Que rompa la tele, hermanito! ¡Que lo tragato con los palomitas! Oye, una pregunta, hermanito. Si os he estado viendo toda la peli ¿Qué? ¿Por qué estáis con la silla de oficina encima del sofá? ¿Me puede explicar qué sentido tiene eso? Porque se está más cómodo el sofá. Porque se está a gustito. Pero, hermanito, ¿qué sentido tiene poner una silla encima de otra silla? El Agustín se tumba aquí todos los días y se sienta. Y ya el colchón no tiene ni aglada, ni algodón, ni nada. Esto está reventado. Esto está más seguro que el suelo, ¿no? Y tuvimos que poner una plancha de metal, hermanito. Bueno, una plancha de metal. Muy sano para la espalda. Es que está muy gordete, el Agustín lo rompe. Eso que duermes tú aquí, ¿eh? Tienes que tener la espalda, vamos. Muy sano, la verdad. Uy, no esperéis, hermanito, que estábamos viendo una película de buen rollo, tío. Oye, por cierto, hermanito, ¿sabéis visto la escena final cuando se queda abandonado en la isla desierta? Esa que no hay nada. Se queda solo en la isla, ¿eh? ¿Tú te imaginas, hermanitos, que algún día nos vamos de vacaciones a, yo qué sé, a las Maldivas, por ejemplo? ¿Y qué nos pasa eso? ¿Que nos quedamos en una isla? Pues a mí me daría mucho miedo, hermanito. Hermanito, al límite. Hermanito, al límite a lo mejor te pego un empujón y te caes para abajo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¿Ves cómo el mío se caía? Por tanto, oye, pues hermanito, yo me voy a dormir ya, ¿eh? Que de la película me ha entrado un montón de sueño. Tengo muchísimo sueño, la verdad. Vale, pues, no. ¡Arbustín, tú no puedes dormir, ¿eh? Tú tienes que hacer las tareas. Oye, esperadme, no me lo harías que ir fuera antes de dormir. No, llores, es que me lo prometiste. Dijiste, si veo la película ahora, dejo las tareas para luego. Y no las has hecho, no las has hecho todavía. Pero es que la tarea me ha dado miedo, o sea, la película me ha dado miedo. ¿Y qué tiene que ver eso? Anda, no pongas excusas tontas, vete a hacer las tareas. Y tú, hermanito Rubio, a dormir, tú sí puedes. ¿Qué has hecho las tareas? ¡Que no ha hecho las tareas, que es falso! ¡Se las he hecho! ¡Que me las ha enseñado! ¡Oye, que no me pongas más excusas, que te vayas a hacer las tareas ya, Arbustín malo! Te van a poner un cero, tío. Hermanitos, me despierto luego, no molestéis. Dale. ¡No, por favor, no, 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 no! ¡No! ¿Eh? Espera, esto no es un sueño. En plan, ¿puedo picar? ¿Esto no es un sueño? ¡Qué leches, pero si estaba durmiendo! ¡Eh, hermanitos, estoy aquí solo! ¡Hermanitos! ¿Quién me despierta? He escuchado algo aquí. ¡Eh, hermanito Rubio, ¿estás ahí? ¿Dónde estamos? ¡Esto es una isla! No, no, no puede ser, no puede ser. Mira que me lo estaba intuyendo. ¡Ayuda! Hermanito, eso mismo me pregunto yo. ¡Arbustín, ¿dónde estás? Lo escucho por aquí, hermanito, vamos a ver. ¡Eh! ¡Arbustín! ¡Que se ha atrapado aquí! ¡Arbustín, cómo estás tan atrapado! ¡Anda! ¡Toma, te pico, salta! ¡Salta, salta, hermanito, salta! Vale, hermanito, pero me has traído tú aquí mientras dormía, ¿verdad? Y esto es una broma y todo, y me río. Vale, sí, era una broma, ¿no? Ya está, podemos ir a casa. ¡Ah! Me voy a lavar la cara, a ver si es un sueño. ¡Eh! Pero, hermanito, que no es un sueño que me acaba de picar. ¡No! Que no, que no, que no es un sueño que me acaba de picar. No, hermanito, hermanito. ¡Hermanito, ¿dónde estamos? ¡Estamos atrapados! Oye, una pregunta. ¿Esta isla no crees que se parece un poco a la que aparecía en la película al final? No me digas esto. Era igual. Yo tengo fobia al mar. Hermanito, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama talasofobia o tasalofobia. No me acuerdo cómo era, pero una palabra así era. Pero, hermanito, que me da igual la fobia. Que me refiero a que, ¿qué vamos a hacer aquí sin internet, sin vida? ¿Qué pasa? Mira, alrededor. No está ni nuestra isla. No está ni nuestra isla. Bueno, a lo mejor será alguna de aquellas. Estará por allí, hermanito. Pero es que fíjate lo lejos que estamos, como para ir nadando. Nos moriríamos en el camino o algo incluso peor. Nos mataría un mentalidad de tiburado. Nos mataría un tiburón, hermanito. Un megalodón. Nos mataría. ¿Y qué hacemos? ¿Alguna sugerencia? Porque a mí no se me ocurre nada, la verdad. Yo solo me quiero comer esta tarta que tengo en el pico. Es nuestro último recurso. Oye, hermanito, aquí hay cajas, ¿eh? Uy, es cierto. Hay cajas. ¿Es verdad? Eh, pero están abiertas ya, ¿eh? A ver, si no me equivoco. Sí, sí, están abiertas. Vale, hermanito, se ha conseguido algo de madera, ¿eh? Esto nos puede servir para hacer una balsa. Son arpones, es verdad. Oye, ¿para qué se utilizan los arp... Para pescar. Para pescar, hermanito. Yo soy... ¿Y si coges fruta así? Mira, mira. Es verdad, puedes coger fruta también así, hermanito. Agarrar fruta, pero esto sirve más que nada para los pescados. Y oye, una pregunta, hermanito. Es un barco. Espera, espera, pero, hermanito, Arbustín, esta no está salvación. Un barco, un bote, pero está hundido. Pero sí está hundido, hermanito. Está hundido, hermanito. Además, nadie de aquí sabe pilotar un barco, ¿no? Hermanito, vení, vení. Vale, voy, voy, voy. Yo soy piloto. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, hermanito? Aquí ha echado a alguien. Le ha acabado la caja. Es verdad, hermanito. O sea, que no somos los únicos que estamos aquí. Pero ¿por qué nosotros? Siempre nos tienen que pasar estas cosas rarísimas. Hermanito, creo que mi vista de oso... Porque sabéis que los osos tienen la vista muy desarrollada de pescar en los ríos. Lo sabéis, ¿no? Pues estoy viendo brillantes peces en el agua. Y creo que eso nos va a facilitar la pesca. Mira, veo uno, por ejemplo, ahí. ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh, pero ¿por qué es invisible? Son peces fantasmas. Así sí, ¿no? Espera. A ver, a ver, hermanito. A lo mejor es que tienes que cocinar lo de tu inventario. ¡Ah, mira, ahora sí! Claro, ya decía yo. ¡Ah, que los cocina! Oye, pues hoy al menos tenemos comida. Toma, hermanito Rubio. Toma, toma, toma. Te doy un pescado para ti. ¡Oye, pero...! ¡Qué hambre, qué hambre! A ver, hermanito, pesca. Que mira todo lo que hay. Que aquí... Esto no es como el río de casa. Aquí hay muchos. Estamos en el mar. ¡Hala, hala, hala! Vale, pues entonces, a ver, hermanito. Yo diría... Yo por las películas que he visto de supervivencia... Hay que dividirse bien las tareas, hermanito. ¿Quién va a hacer cada cosa? A ver, ¿quién va a hacer cada cosa? Yo quiero coger fruta. Yo pesco, hermanito. Estoy muy fuerte. Claro, porque tú haces parkour, ¿verdad? Entonces puedes subir a las palmeras. Vale, pues me parece bien, hermanito Agustín. ¡No, no, no! Hermanito, que te caes y te haces daño a las ramas, en las hojas. Hermanito, yo que tú... Mira cómo pesco, hermanito. Claro, claro. Tú pesca, hermanito. Pesca y además eres el único que suelta bien los peces. Porque yo los veo invisibles. Mira, por ejemplo, aquí veo uno invisible. Y no puedo hacer nada. Bueno, me ha hecho los veo invisibles. ¿Este efecto de nuestra imaginación? Eh, este sí lo veo bien. Pues no tengo ni idea. El caso es que el hermanito Agustín se ocupe de la comida, ¿vale? El Agustín que se ocupe de la comida. ¿Y sabéis de lo que me voy a ocupar yo, hermanitos? ¿De qué? De construir un refugio de supervivencia para cuando venga la noche. Que calculo que faltan unas seis horas. Hermanito, seis horas para construir un refugio. ¿Y cómo lo hago? Tendría que emplear todos mis conocimientos. Bueno, ya lo iré pensando, ¿vale, hermanitos? Ahora queda uno que se va a hacer sus cosas. Y a ver cuántos recursos podemos conseguir en las seis horas que nos quedan antes de que se hagan de noche, ¿vale? Toma, un pescado para ti. Feo. Me voy a mi rollo, hermanitos, que tengo que construir ratas. Vale, hermanito. Vale. Hasta mañana a las ocho. ¡Hermanitos! He terminado la choza. ¡Qué cojo platanitos! A ver, a ver, decime qué habéis hecho. A ver si habéis sido productivos, hermanitos. A ver tú, Rubio. Ha cogido frutas. Mira, mira. Ha sacado frutas. ¡Hola! Pero escucha, hermanito, que con esto tenemos ya para sobrevivir una semana aquí. Muy bien, hermanito. Muy buena nota te voy a poner, ¿eh? A ver si estás bueno. A ver tú. Agustín. ¡Hola! ¡Cuánto pescado! No me lo creo. Todo esto lo has pescado tú. He pescado un montón, hermanito. Mira. Hombre, pues claro. ¿Dónde lo vas a haber comprado? En la pescadería. Si hay que ir de nada. Bueno, pues, hermanito. Toca lo más importante. Lo que yo he estado haciendo es seguirme, seguirme, aunque ya lo habréis visto, porque con lo bonita que es esta choza, hermanito, me ha costado la vida. O sea, he tenido que arrancar césped del suelo para ponerlo en el techo. He tenido que comprar tablón. Bueno, comprar tablones no. Craftear tablones, hermanitos. Y mirad cómo ha quedado. Ni tan mal, ¿verdad? Quedad con hermanito. Hay basura aquí. No, esto no es basura, hermanito. Es que como no tenemos baño, vamos a tener que hacer nuestras necesidades aquí en un cubo para luego tirarlo al mar. ¿Y esto qué es, hermanito? Estos son latas. Yo qué sé, hermanito. Esto es asqueroso. ¡Qué asco, hermanito! Mira, mira, mira. Esto es asqueroso. Hermanito, qué asco. Hermanito, aquí podemos dejar los pescados, ¿no? En la guilla. Es verdad. Bueno, yo lo veo. Pero igualmente... No, hermanito Agustín. No es importante bañarse ahora. O sea, me están diciendo que en la vida normal nunca te bañas y que te quieres bañar ahora, hermanito. Pero ¿cómo suenan los peces? Bueno, bueno, bueno. Vale, ya está, hermanito. Déjalos ahí y esas son estas escenas, ¿vale? Luego los pasamos, si queréis. Muchísimo mejor. Hermanito, carnoto el barreño. Ahora en el suelo con la madera, tío. Ahora en la mesa. Oye, dejad ya los peces que suenan... Chof, 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 chof. Déjalo ya, hermanito, pesado. Madre mía. Venga, vamos a terminar detrás de los que nos faltan. Mira cómo suena, tío. No se pueden cogerlo. Nos comemos desde la hierba, más natural. Eh, ¿qué dices? ¡Ostras, bueno! Bueno, bueno. Vale, eh, déjalos ya, ¿eh? Ya está. Venga, perfecto. Ay, hermanitos, eso no lo he dicho. La cama. Bueno, eh... ¡Eh, que dejen ya los pescados! ¡Que no me dejes hablar! ¡Que dejen ya los pescados! ¡Otra vez! Quédatelo, quédatelo. Quédatelo, hermanito. Hermano, hermanito. ¿Por qué estamos tan felices y estamos en una isla? Pues eso mismo me pregunto yo, hermanito. ¿Será eso que dicen que es verdad que cuanto menos tienes, más feliz eres, hermanito? Bueno, yo no sé, ¿eh? Si eso es verdad. Eh, yo quiero estar en mi casa. Pero bueno, es que no nos queda de otra, hermanito. O sea, hay que ser posible. Yo me quiero bañar. Hermanito, la próxima vez que vayas a por los pescados. ¡Te corto las manos, eh! Que me estoy poniendo ya loco aquí en la isla. Mira, la cama que tenemos, hermanitos. La cama que tenemos, bueno, está bastante bien, la verdad. Es con una sábana. Es ahí en los pies. Pero te va a dar la espalda aquí. Bueno, pues sí, se está hecha literalmente. Parece que ha vomitado un perro aquí, hermanito. Mira qué asco. Qué asco. Que no, que son hojas y una piel. ¿Y qué podemos hacer ahora hasta que se haga de noche? Es que hemos terminado antes de tiempo. Mira, tenemos aquí otra fogata. ¿Qué pasa? Yo cuando me he despertado, he escuchado debajo del barco como un sonido extraño. Ah, pues será el motor que todavía tiene algo de gasolina, hermanito, supongo. Uy, pues si tiene gasolina, podemos intentar reencarlo. ¡Eh, tú! Oye, venga para arriba y llévanos a la isla del Royal, por favor. Eh, es verdad, suena como algo. Pero no, 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 esto no suena a motor y menos de barco. ¿Esto suena a cofre? ¿Esto suena a cofre de Battle Royale? Un momento. Buscad, buscad, buscad. Oye, ¿qué le pasa en el fondo del mar? Porque se ve naranja. Hola. ¡Eh, eh! ¡Un cofre! ¡El hermanito hay un cofre! Ven, ven, hermanito rubio, no lo abráis todavía. A ver, a ver, a ver. ¿Quién lo abre, hermanito? Esto puede salir de cualquier cosa. A lo mejor sale, yo que sé, un tiburón. De aquí, de aquí, nada. ¿Qué le hable? Tengo que decirle, eh. ¡Tres, dos, uno, la abro! ¿Eh? ¿Qué es esto, hermanito? ¿Hermanito? Es una antorcha. ¡Eh, pero que se me va a apagar! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Que se me apaga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Hermandito, pero solo una antorcha. Oye, pues podrían haber puesto otra vez, eh. Para encender la fogata, hermanito. Es verdad, para encender la fogata. A ver, un momento. ¡Oh! 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 ¡Qué talentito! Hemos descubierto el fuego, hermanito. ¡Hunga, unga! ¡Hemos descubierto el fuego! ¡Oye, ¿y qué pasa si cojo un pescado, si agarro un pescado? ¡Yo solo, eh! No hace falta que lo haguen vosotros. Y lo pongo aquí, ¿se cocinará? ¿O no? Bueno, esto no se cocina mucho, eh. Yo creo que soy igual de azul, eh. Hermanito, ¿tú qué entiendes de cocina? ¿Por qué no lo haces tú, hermanito? ¿Te guste mejor lo de la cocina? ¡Plof, plof, plof! ¡Oh! ¡La llama que da vida, hermanito! ¡La llama! ¡Madre mía! ¡La llama de la pasión! ¡Hola! Bueno, hermanito, pero puedo encenderla yo porque soy el que tiene la antorcha, ¿vale? Así que si se apaga, me avisa, eh. Pero una cosa, hermanito, no vamos a gastar la antorcha porque esto es para la noche, mejor. ¿Puedo ir a esto por si quieres encender más? Eh, vale, vale. Me das eso por si quieres encender más. Perfecto. Vale, hermanito, pero quiero probar antes una cosa. Vamos a intentar hacer una balsa con remos. Dirección a la hilera de Hotel Rotel a ver si sale bien. Vale. Vamos a ver. He visto... Yo me acuerdo que viene un tutorial de YouTube una vez que para hacer una balsa necesitábamos poner tres bloques, ¿vale? Quedarnos en este y uno se tiene que sacrificar por el equipo y romper el suelo y se queda en la isla. A ver si funciona. ¡Juan! Pues algo no sale bien. Así, así. Algo no sale bien del tutorial. Porque se ha roto. Así, así, hermanito. A ver. Ahora, 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 ahora sí se puede romper. Editamos aquí, pum. ¡Eh! ¡Eh, verdad! A ver, rompe. ¡Eh! Ahí está. Pero salta, salta, Agustín. Salta, salta. O sea, sube. Vale, pero hay que remar. ¿Y cómo remamos? Buena pregunta. ¿Cómo remamos? Con las manos. Remar con los picos. A ver, voy a buscar. Voy a buscar. ¡Eh, ya lo tengo! Oye, por cierto. Vuestras mascotas, hermanitos, ni las hemos nombrado. Pobrecitas. Pobrecitas, sí. Tienen que estar súper asustadas. Eh, carito Mike. Tranquilo. Vamos a volver a casa. También le queda comida, por lo menos. Pero, hermanitos, que esto no avanza. Que es que no hay oleaje. La marea está serena. No podemos volver a la isla. Hotel Royal Sea no se mueve el mar. ¡Qué asco, tío! ¡Eh! Pero, Agustín, se has puesto suelo aquí. ¿Cómo se va a mover esto? ¿Cómo se va a mover esto? Madre mía, nos estamos troleando. Pues yo no sé. Yo no entiendo entonces cómo la gente hace las balsas. Y no lo entiendo, la verdad. Porque no se puede hacer absolutamente nada. Pues, hermanitos, hay que esperar a que se haga de noche. Y yo prefiero dormir para que se pase el tiempo más rápido. Vamos a romper esto, la verdad. Porque no sirve de nada. Estamos contaminando el mar. Y el mar no se contamina. Hay que quitar esto. Vale, pues, hermanitos, me pido la cama. ¿Me pido la cama? Sí, sí. Ya te voy a la cama. Ah, que no hay mañera. Que ya estaba. ¡Ah, una mosca! ¡Qué asco! ¡Fuere! ¿Qué es una mosca? ¡Uh! Hermanito, que aquí hay mosquitos de esos que te pican y te matan, ¿eh? Hay que tener cuidado con lo que vemos aquí, ¿eh? ¡Fuera de mi cama! ¡Fuera! Hermanito, que te tiro un peca en la cara. ¡Que te quites de ahí! ¡Tumbo! Oye, una cosa, hermanito Rubio. Podemos llegar a un trato. Mira, si me dejas a mí la cama para mí solo, si me dejas la cama para mí solo, te la presto yo mañana. ¡Eh! ¡Que me ha pasado! ¿Qué te ha hecho? Me duermo a la mesa. ¿Dónde está el arbustín? ¿Dónde estás? ¡Que te voy a dar con la lata, rata! ¿Dónde se ha escondido este rata arbusto? ¡Eh! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Que no! Bueno, que tengo... Oye, ¡eh! Mira, pues seguro que se duerme aquí el arbustín debajo de la choza. Seguro, vamos, que se queda aquí. No, Quepo. Con lo que le gusta a él. Si cabes, hermanito. Si que he puesto yo, mira. Y Rubio también cabe. Mira. Quédate ahí, hermanito. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¡Toma! ¡Te la bebía, rata! Hermanito, voy a ir preparando para la cena, ¿vale? Vosotros ir a conseguir más comida que yo por la noche me da por comer y se gasta muy rápido la comida, la verdad. ¡Arbustín! ¡Tú también a trabajar, eh! No te escaquees. No se lo dejes todo al hermanito Rubio. Míralo. ¡Qué rata no ayuda! ¡Que te estoy viendo! ¡Que te estoy viendo! ¿Pero qué vas a estar durmiendo? ¡Que todavía no es de noche! Guarda el sueño para la noche y venga a ayudar. ¡Oye! ¡Que venga a ayudar ya, eh! ¡Que te pico con la tarta! ¡Que no te hagas ya, que tengo sueño! ¡Joder! ¡Joder, hermanito! Pues venga, anda, hazlo tú todo. ¡Debajo es! ¡Qué egoísta, eh! De verdad, qué egoísta. ¡No ayuda, no ayuda! Bueno, pues hermanito voy a intentar encender esto para cocinar. A ver... ¡Ah! ¿Eh? ¡Eh! ¡Qué leches! ¿Lo habéis visto, hermanito? Acaba de caer la noche. Pero si hace dos segundos era de día todavía. No me lo creo, hermanito. Eso es porque aquí el tiempo está diferente. No me lo creo. ¡Arbustín, lo has visto tú también! ¿Tú lo has visto, hermanito Rubio? Sí, 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 sí. Yo me ando con la ventana y he dicho... ¿Cómo que...? ¡Eh! ¿Dónde está la cama? ¡Eh! ¡Eh! No, 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 Arbustín, sácala, sácala. Venga, que sé que la tienes en la boca, escondida. Sácala, sácala, sácala la cama. Que me he sentado en la partida. La boca, ¿sabe? ¡No! ¡Ay, hermanito! ¿Pero cómo vamos a pasar la primera noche sin cama, rata? Aquí, mira, hermanito. Mira lo que traigo. Pero, 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 hermanito... ¿Esto lo haces tú? ¿Con tus brazos de rama? No me lo creo, no me lo... Del océano. Pero, hermanito, ¿qué? Porque tienes que traer tu chatarra siempre aquí, de verdad. No te lo puedes meter en tu casa, tío. ¡Joder! Por tu culpa. Donde tiramos los pescaos. Lo único que nos queda, hermanitos, es la comida. Así que voy a encender ya esto para que nos dé luz. ¡Oh! ¡Mirad, hermanitos! Estamos calientes. Menos mal que estamos con la antorcha y con la fogata. Porque os digo, hermanitos, que yo ya empiezo a tener frío. Vosotros no. Como que hace un montonazo de frío aquí. Mirad, mirad, mirad. Está todo como súper. Y la niebla no se ve nada ya. Entro, 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 que me da miedo. ¿Qué hora es? ¿Alguien sabe qué hora es? Aunque... A ver, no a la choc, choc. No a la choc, choc. No a la choc, ni nada. ¿Qué no? Que decís en choc, choc. Las cuatro de la mañana, hermanito. Las cuatro de la mañana, vale. Pues yo, hora perfecta para comer, ¿eh? Creo yo, porque no he comido en todo... No me lo creo. Choc, 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 choc. Hermenito, tengo que encender otra vez. Vale, perfecto. A ver, yo me voy a comer todos los pescados morados, ¿eh? Son los que más me gustan, son mis favoritos. ¿Cómo que...? ¿Es que me pica la espalda? Sí, sí, yo te pido el problema. ¡Uh! Lo hemos reventado. Yo también. Hermenito, pícame para que me dé hambre. Pícame para que me dé hambre. ¡Wey! Pero la casa no, ¿eh? Que me ha gustado el trabajo. Ya está, hermanito, que lo mata. Ya, 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 ya. Vale, perfecto. ¿Cómo? Y perfecto. Ah, es que la fogata te cura. Claro, hermanitos, también. No me acordaba. Vale, vale. Pues como... No, habéis comido toda comida, hermanito. ¿Qué dices? Mira lo que nos queda. Solo quedan pescados de los asquerosos, esto que saben mal. No me lo creo porque siempre me tiene que pasar esto a mí. ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué me hace? Eh, hermanito, que me cabreó y le he picado el suelo y no me acordaba de qué... ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! Porque mirad lo que hemos encontrado gracias a mí. ¿Y por qué está flotando? ¿Por qué está flotando esto? Pero ¿cómo que rata ladrona? ¿Quién se lo ha robado? ¿Albestino? Estaba en la casa del arbustín. ¡Eh! ¿Qué dices? Es verdad, arbustín, ¿por qué tenías eso escondido y no me lo habías dado? Me lo he crafteado, hermanito. Mira. Pero, hermanito, no vale, que yo soy el capitán de este equipo. ¡Eh! Tranquilito, eh. Tranquilito, que tú eres muy peligroso con eso. ¡Van a tapir! Hermanito. No, dámelo, hermanito, que eso tiene un uso mucho más. Eso no sirve de nada, eso es nerf. Hermanito, mira lo que te ofrezco si me lo vas. Mira mi mano. Sí, sí, mira mi mano. ¡Pum! ¡Ostras! ¡Come el plátano, come el plátano! Hermanito, mira lo que tengo en la mano. Te ofrezco esto a cambio del sniper, hermanito. Sé que no puedes rechazarlo, mira el pescadito. ¡Qué bien huele! ¡Tíramelo! Vamos a hacer un tradeo. Tú vete, hermanito, que no confío de ti. Vete, vete para allá. Vete, te metes dos tiros, eh. Que tengo ocho balas. Vale. Hermanito, lo suelto y te tradeo, eh. Venga, suéltalo tú también. ¡Toma! ¡Eh, hermanito! ¡Eh, escabeando escabers, tío! ¡Escabeando escabers! Que no, hermanito, que ahora te lo devuelvo. Que esto es para observar algo, hermanito. Esto no sirve solo para disparar. ¡Oh! ¡Pero será rata! ¡Será rata sinvergüenza! ¡Que no se está rompiendo toda la choza! Hermanito, páralo, páralo, páralo. ¡Que no rompe todo! ¡Que ya ha roto la fogata! ¡Arbustín! ¡Arbustín! ¡Rompo tus ojos! Mira, y las piedras flotando. Hermanito, no hemos quedado sin casa ya. Hermanito, ¿pero por qué lo rompes? Siempre tienes que liarla, tío. Eres un rata, que lo sepas. A ver, lo que estaba diciendo es que ahora te lo he ido a volver. Que esto servía para ver si hay algún barco que nos pueda ayudar y llamarle la atención. Pero como no me dejas hablar con tu cara de arbustín, mírate, no me tires cosa. Vale, a ver. A ver, voy a observar por aquí, hermanitos. No os pongáis en medio, eh. Que si no me tapáis el... ¡Que no te pongas en medio! ¡Que no te pongas en medio! ¡Que sigo explorando! Ahora el otro. ¡Oye, que te veo contigo, eh! A ver, por aquí no hay nada. Parece que no hay absolutamente nada. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Aparta, aparta, Rubio! ¡Aparta! ¡Hirmanito, mirad allí, mirad allí, mirad allí! ¿Lo veis, la bala? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, hermanito! ¿Te ha pasado la bala? ¡No, no, para, para, para! Que quiero ver primero qué es eso. Hermanitos, veo, veo... ¿Será un faro? Veo como una luz reluciente. ¿Por qué no vamos hacia allí nadando, hermanitos? Vamos, vamos. Sí, sí, vente, vente, vente. ¡Eh, pero cuidado, eh! Cuidado que este agua es peligrosa, ¿eh? ¿Cómo que pesas? ¿Qué pesas también? Vale, vale. Oye, ¿qué pasa si saco la antorcha en el agua? Ah, no se puede. Que te ha apagado, que creo. Vale, a ver quién llega el último, hermanitos. ¿Qué será esto? ¿Esto será un barco? Es que no veo bien, la verdad. No, no puedo ver bien. A ver... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! No es nada, hermanitos. Es solo una simple isla. Es otra mini isla, tío. Pero esto de qué sirve. Dime que hay algo que brilla. Sí, sí, hay algo que brilla. ¿Pero será tu tesoro? Dinero, dice. A ver, hola. Hermenito, te pones una grieta. ¡Es verdad, es una grieta! Claro, tú te lo conoces bien porque no te iba. ¡Central, generativa! Hermenito, si vamos aquí... Igual encontramos la salvación a nuestros problemas. Pero me da pena dejar la isla. ¡Mírala, hermanito! Mira nuestra isla, hermanito. Hermanito, nos vamos a ir tal cual. ¿Queréis darle un último adiós a la isla? Puede ser que algún día volvamos, hermanitos. Pero claro, mejor no porque... Yo estoy mejor en casa. Vale, hermanitos, ¿quién entra primero? Que alguien entre y que nos diga qué hay. A ver si nos vamos a ir a un sitio aún peor. ¡Esta es tu arbu...